bienvenidos a este vídeo vamos a hablar acerca del caso de ustedes saben quién ustedes saben quién ese joven atleta dominicano el cual hoy ha estado en una situación bien ya sabe porque ha tenido que ir al banquillo al banquillo de los acusados por supuestamente haber estado con la hija de esta señora y la señora ya tiene el hombre no es isaura tabea yo pensé que era isaura media alcántara pensé que era una presentadora de televisión bueno pues ya tenemos el nombre de ella su nombre es que no sé por qué yo no sé por qué el ministerio público tapaba el nombre de esta señora o sea yo entiendo de que deben tapar el nombre de la jovencita y hasta del mismo querellante que también tenemos el nombre del querellante que el papá de la jovencita la cual había subido una foto con guanda el tiempo atrás miren aquí esa foto anda por ahí mostrando el joven rostro de la joven verdad valga la redundancia pero nosotros lo tenemos así porque mejor pues es la hija de ella de la joven señora verdad marta vanessa chevalier almonte madre de la menor del caso de wander miren aquí algunas fotos de esta señora no es amelia alcántara no no es caro brito no es anna carolina es la mamá del amor de la menor la cual se le compró un suzuki swift del año 2023 supuestamente que es este carro que está aquí y también se le habría comprado una finca en montellano puerto plata pues resulta que un especialista que revisó que no sé cómo estas informaciones salen así verdad no sé cómo estas informaciones salen así dicen que hubo una desfloración así que se dice así lo tienen el periódico de que habría una desfloración eso significa de que la muchachita verdad habría estado por primera vez con un hombre verdad una desfloración póngalo entre comillas que guandel habría estado con ella por primera vez cuando se fue con esta jovencita él la fue a buscar a la casa de ella la fue a buscar y se la llevó por dos días verdad entonces tiempo en la querella no la pone marta o sea ella la puso y la quitó porque ella tenía intenciones de que guandel si tuviera que hacer algún tipo de acuerdo y que este caso se cerrará porque todo el mundo sabía de que había algo entonces ella hizo el procedimiento con la intención de al final de cuentas arreglar con cuando sea que lo que el ministerio público podría estar interpretando de esa de esa primera denuncia ese primer querellamiento que hizo marta vanessa chevalier al monte era hecho para que se viera como que iban a proceder que ya no fue de negligente y recuerden que cuando hay una situación como esta y el padre o la madre es negligente se convierte en cómplice entonces para ella no admitir su complicidad en el caso ella sometió a wander con la intención de negociar con él oigan lo serio de este asunto pues resulta que hoy sale quien realmente hizo el querellamiento o sea quien volvió porque aguante le habrían dicho de que todo estaba arreglado pues resulta cuando wander regresa a república dominica se encuentra con la situación de que el papá de la jovencita habría puesto como vemos no vemos vemos en este documento de billones y de los abogados y litigantes y notarios dice al honorable procurador fiscal del distrito de puerto plata asunto querella y acción civil res resarcitorio por visión a los artículos 396 literales b y c de la ley 136 guión 03 código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de los niños niñas y adolescentes y el 354 y el 355 del código penal dominicano en perjuicio de la edad de iniciales en el rc dice aquí que we el señor que da el nombre ahí en calidad de padre de la no le da de iniciales en el rc o sea es reyes chevalier vela sus dos nombres no se mencionan señor el nl son los nombres de ella y no se mencionan por razones legales los niños se le protege su identidad abogados maría de ignora dilonet cruz y rudy gonzález peña contra guander samuel franco imputación artículo 396 literales b y c de la ley siendo bueno y esa parte la vimos acneso todos los documentos y piezas que se describen en el cuerpo de la presente instancia honorable funcionario del ministerio público el señor william nacionalidad dominicana mayor de edad comerciante soltero cero de identidad y personal electoral marcada con él bueno esa parte si te está detrás pero nosotros no la colocamos porque sólo más importante pues qué pasa dice aquí un tío político de la involucrada en la denominada operación out 27 que el ministerio público ha dicho que yo no le colocaron ese nombre declaró que tiene a nombre de su esposa la suma de 2.1 millón de pesos a plazo fijo en el banco agrícola procedente del pelotero guander franco o sea un tío político político de la joven que el dinero porque hubo un depósito que hizo la mamá de guander un supuesto depósito de dos pal de tres partidas una partida de un millón y dos partidas de 500 y 500 que suman tres perdón dos millones parece que agregó interés y tiene dos puntos dos millones y en mil pesos lo tiene en el banco agrícola procedente del pelotero guander franco dice aquí reveló que está que cuyo nombre se omite por razones legales le dijo que tenía 2.3 millones de pesos y que no sabía qué hacer con ese dinero por lo que éste lo puso a plazo fijo en dicha entidad bancaria agregó que él tiene una empresa de puertas y ventanas y sus siete cuentas bancarias se encuentra congelada por este caso claro el ministerio público lamentablemente para este señor hizo un levantamiento con la superintendencia de banco para saber cómo se movió a esta mujer que mirenla aquí no no es ana carolina no es amelia alcántara no es isaura tavera no es una mega diva no es un mujerón de todos los medios si no es una señora que trabajaba supuestamente en un banco y se damos tenía un estilo de vida medio sospechoso su hija dice que su mamá se lucraba de ella pero aparentemente malta valesa chevalier almonte la madre de la ol aparentemente según lo que dijo un especialista la desfloraron cuando digo desfloraron ustedes saben a qué me estoy refiriendo dice aquí dice aquí según el documento de medida de coerción presentado por la fiscalía de puerto plata ante el ministerio público la madre menor del caso de guander franco intentó evadir el proceso judicial poniendo que ella contra el perco poniendo la creyente contra el protero vamos vamos a entender esta parte el documento enviado a la redacción del nuevo diario informa que en su afán de querer desviar la atención del ministerio público presentó una denuncia ante la unidad de atención de big a en fecha 13 de julio del 2023 donde la imputada establece que cuando el franco había ha ido a su hija adolescente oigan esto en ese sentido wonder está acusado de retener no le da por un espacio de dos días con la cual supuestamente sostuvo y entonces cuando pasa eso según dice el documento supuestamente cuando él le da el dinero le regala el carro el suzuki swift 2023 que lo tenemos aquí el carro y dice aquí más y le mandaba el dinero también por eso mismo dice aquí los fiscales que investigan el pelotero cuando el falco dijeron que la investigación en su contra comenzó después de recibir una pista anónima en julio de 2023 proviendo de proveniente de alguien que vio una publicación en redes sociales quien cual la publicación está y esto tiene otras fotos más tenemos todo íntegro porque la mejor subió la foto en rebeldía con su mamá y muchas personas dicen y esa teoría la te y yo llevando desde agosto desde julio cuando salió la vaina algo julio agosto de que cuando él tenía conocimiento de que ella realmente era de edad verdad porque como wonder permitió que esa foto saliera a la luz pública como él permitió que esa mucha ya tuviera un celular a mano con una cámara porque ahí hay que cuando está más joven que el día año dice aquí las autoridades acusan a franco de sacar a uno de su casa de puerto plata en diciembre del 2022 y tener una relación de cuatro veces con ella con el conseguimiento de la madre de la niña acusan a franco de enviar a la madre pagos mensuales de 1700 dólares durante siete meses y comprarle un auto para permitir la relación y dejarla salir con él a donde quisiera según el documento depositado en corte oigan eso y que le mandó también el dinero para que ya para que ya no tuviera aquí ya podía estar aquí ya porque wander hizo eso dice aquí y que la menor subió el vídeo subió la foto con wander son varias fotos que hay porque ella estaba enojada con su mamá porque su mamá le vivía jodiendo y ella en rebeldía subió la foto el torpedo de los reyes de tampa bay wonder franco verá este viernes hoy el lanzamiento más difícil de su carrera bueno quita un poco a ver dice aquí que de acuerdo a la solicitud media de cohesión documento al que diario libre tuvo acceso y fue y que fue reportado en primicia en noticias es y en franco habría sustraído los propuestos de bueno eso ya lo vimos varias veces que él se la llevó vamos a escuchar al tío político del centro con su hija si eso es lo que yo he escuchado si no se encuentra ahora mismo la madre está detenida se encuentra un poquito afligida y triste pero ya fueron allá al negocio mío ayer a preguntar por la niña pero yo no soy para mí quien fue que dio la voz de alerta que comenzó con todo este proceso legal el proceso proceso viene cuando ya ustedes saben que la niña tenía una relación y la mamá era que le pedía dinero al pelotero por lo que sólo dicen toda la noticia no no puedo decir eso porque no estoy vinculado a esa parte tan profunda pero si lo que lo puede decía usted en todo en el 2.1 millones de pesos no tenía este servidor y yo le dije a mi esposa con los plazos fijos declararon y paga impuestos al estado el dinero está congelado todas mis cuentas de mi empresa está congelado en eso ya en ese dinero que le envió la mamá de wander a esta señora a marta vanessa chevalier almonte ese dinero está congelado porque ese dinero se mandó y no se pagó impuesto o no se justificó de dónde provenía el dinero todo y no tiene que todo toda alta canta alta cantidad de dinero tiene que tener una una justificación y se tiene que saber de dónde proviene dice este señor que la señora le depositó el dinero y que ese dinero sea él le dijo que lo que lo limpiara el señor también te involucra un problema grande también porque él sirvió para limpiar ese dinero señor no lo puedo dar esa información porque ya esas son cosas intimidades de ellos yo sí lo puedo decir que la niña estaba en mi casa durmiendo ese día no me llenaron las 2 y 5 de la madrugada para esa misma hora llenaron la mamá a esa misma hora llenar a mi suegra pero la niña estaba en mi casa yo le entregué yo quizás aquí se le entregó a usted y dónde está ella se le entregamos a conani no no sé dónde está ella estaba en casa acogida en ese momento cuando ella le pide cuando usted le quita el dinero ella seguía con la madre o estaba con otra persona no no porque ahí mismo ahí con el ayuntamiento conani nada su trajo y se la llevó sí yo creo que no quería que ella va a gastar el dinero bien ahora pongase usted un niño de 15 años con 2 millones y pico de pesos en dólares no pueden atracar millones de dólares 5 millones de pesos en dólares esos pesos pero en dólares el valor de en dólares pero el valor sea el valor del dinero en dólares esquiva x en peso valía eran en dólares y valían se pongan ahora que quizás unos 50 mil dólares que vienen siendo los 2 millones y algo 40 mil dólares por ahí 2.3 entregaron 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 2.3 se pueden gastando lo que digo dame tanto tío de mi tanto y entonces quedaron 2.1 y esto fue lo que yo puse a plazo fijo porque ahora en mi lugar señor pones en mi lugar usted como una sobrina o un caso así que tenga un dinero un dinero esto no va a permitir con los margates o con la vallera carácter o no bueno maestro bueno bueno maestro usted está feo para la foto usted está mintiendo de que usted un dinero que se que se obtuvo de manera ilícita vamos a ser sincero él puede decir lo que le dé su gana puede decir no que ese dinero yo no sabía que era para eso maestro yo tengo yo tengo una edad en donde a mí se me hace difícil donde a mí se me hace sumamente imposible yo saca una cantidad de dinero así que de buena de que dos millones de pesos tío guárdemelo me tiene que preguntar donde yo lo saqué como yo lo voy yo con 15 años y o tío hola tío mira tengo dos millones de pesos yo donde voy a seguir mi hija de donde tú sacaste ese dinero no es que es que tú me puedes y donde tú lo sacaste yo te lo recibo te digo te está complicado maestro te está complicado y pico te están muy complicado pero nada cuando va a tener que hablar bien en chino aquí un caso un caso muy grande aquí hubo un caso de encubrimiento por parte de la familia la familia sirvió para para encubrir para guardar el dinero a te intentaron es bueno entender el señor lo puso en un certificado financiero guau qué situación ni más ni más delicada ni más complicada pero ya te cuando él se le va con ya yo lo voy a poner el título si le ponen un tremendo lo ponen este título para nosotros estar claro ya saben suscríbanse al canal y nos vemos más adelante bye bye wandel